Buenas, aquí posibles accesorios del próximo evento con la Liga Nacional de Hockey. Según este usuario, en la nueva experiencia de la Liga Nacional de Hockey en Roblox, los usuarios pueden comprar boletos con Roblox para ver deportes en vivo e interactuar de nuevas formas con sus atletas y equipos favoritos. Casi lo olvido, se filtró también un modelo de alguna mascota del evento. Aquí un nuevo accesorio de este evento, posiblemente sea gratis, ya que dice su descripción que aún no está disponible en el evento. Lo más probable es que se esté intentando aprobar por Roblox ya que eso mismo está pasando con este accesorio que es del mismo evento, así que solo nos queda ser pacientes a que Roblox lo apruebe. El otro accesorio que posiblemente sea gratis es este, y es del mismo evento también. Aquí posibles accesorios gratis del evento de Samsung Space Tycoon. Ya que son los únicos de toda la colección que se mantuvieron fuera de oferta. Si gustas probártelos los dejaré en la descripción del video. Unas botas de Carly Claw se subirán muy pronto a Roblox. Existen dos posibilidades respecto a esto, ya que puede ser limited o solo un simple accesorio más de catálogo. Y para terminar, una marca de moda mundial llamada Rebecca Minkoff, estará llegando muy pronto a Roblox en un posible evento. De momento no hay nada filtrado, solo el grupo donde ella pertenece, el cual por lo visto ha hecho colaboración con Carly Claw anteriormente. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Y un feliz cumpleaños a ellos. Bye bye.